Una noticia está generando controversia en el mundo secular y en el mundo evangélico, ya que están planeando iniciar la implementación de microchip en los menores, según manifiesta el Foro Mundial sobre Economía, argumentando que hay una sólida justificación para su uso, iniciando como rastreadores de ubicación. La vicepresidenta de Investigación y Desarrollo del Centro Interuniversitario de Microelectrónica argumenta que la tecnología de realidad aumentada tiene la capacidad de transformar la sociedad y la vida de las personas, y a pesar de sonar aterrador, sufrirá la misma evolución natural como tecnología portátil. Los audífonos o las gafas ya no conllevan un estigma, son accesorios e incluso se consideran un artículo de moda. Del mismo modo, los implantes se convertirán en una mercancía, siguió comentando la vicepresidenta. Muchas empresas llevan apostando por la tecnología de implantación, que estiman será una revolución tecnológica que supere la tecnología actual, como el caso de los smartphones, los celulares, las gafas electrónicas, los werewolves, entre otras cosas, y que según los especialistas, el mundo lo necesitará y querrá usarlos por necesidad. La vicepresidenta del Centro de Microelectrónica cree que una sociedad con la nueva realidad aumentada es más o menos inevitable, y que la verdadera pregunta es cómo se regulará. Los límites de los implantes lo establecerán los argumentos éticos más que la capacidad científica, y que mejor empezar con los menores, ya que hay razones sólidas y racionales para ello, como el caso de la seguridad, comentó la especialista. Y con respecto a las regulaciones, los especialistas argumentan que debe estar sujeto por una entidad global que tenga el control, es decir, alguien que muchos piensan, como el futuro rey venidero. En base a los nuevos avances ya finales de esta fase, el jefe del foro económico sugirió que pronto, pronto habrá una llamada Cuarta Revolución Industrial, que lo hará llevar a una fusión de nuestra identidad física, nuestra identidad digital y la biológica. La Biblia es clara al marcarnos que en los tiempos finales, se hará presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, el rey que hará según su voluntad. Este personaje en particular recibe varios títulos en la Biblia. En Daniel 7, él es llamado el cuerno pequeño. En Daniel 8, él es llamado el rey del semblante feroz, lo cual tiene que ver con su rostro, es decir, tiene un rostro feroz. En el capítulo 9, él es llamado el príncipe que vendrá. En 2 de Tesalonicenses 2, él es llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición, lo cual es un término hebreo que significa que está condenado a destrucción. En Apocalipsis 13, él es llamado la bestia. Ahora, todos estos hacen referencia a la misma personalidad, el rey que hace según su voluntad. Ahora, el ángel nos da varios hechos que indican su naturaleza en Apocalipsis. Nos dice que él ejercerá la prerrogativa definitiva. Él toma todo tipo de decisiones. Él hace según su voluntad. Él es un dictador absoluto. Él va a gobernar todo. Y tras de él, moviéndolo todo, estará Satanás mismo. Un escritor antiguo dijo que él vendrá al mundo con el bautismo del infierno. Él va a tener cooperación total por parte de todos los demonios. Él va a establecer una monarquía absoluta mundial. Y sus credenciales para poder cumplirla serán su capacidad de hacer señales y milagros. Milagros poderosos para engañar a la gente. Y él literalmente gobernará el mundo. Apocalipsis 13 dice que él tiene a un colega llamado el falso profeta. Todo hombre sobre la tierra, para que pueda funcionar en esta sociedad. Según Apocalipsis 13, va a tener que tener su marca. La marca de la bestia. Engañando a los que recibieron la marca de la bestia. Y logrando que adoren al anticristo. Le da a la gente la ilusión que él es un líder sobrenatural. Y el mundo entero lo sigue a él. La Biblia dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Si alguien no se identifica con la bestia, no puede sobrevivir. Y no puede sobrevivir porque no puede operar en esta sociedad, si no tiene el número de este rey. Podemos tener una referencia de eso, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Entendemos como todo el mundo puede ser identificado con las tarjetas de crédito. Todo eso por la internet. Todo mundo sabe quienes somos, y donde estamos. Debido por ejemplo a los celulares. Cualquiera podrá ser borrado si no adora al hijo de perdición. Entonces cuando llegue el día de su gobierno. Vamos a entender cuál es la marca definitiva para generar opresión y control en la humanidad. Pudiendo eliminar a aquellos que no quieren tener su marca. La globalización en que vivimos. El empuje constante para tener un mundo globalizado. Prepara el escenario para que el mundo esté bajo el poder de un gobernante quien es el anticristo. Eso servirá para el propósito del anticristo. Y a la marca de la bestia que va a etiquetar a la gente que va a ser parte de esto. Y aunque muchos caen en el temor de este tiempo. Los cristianos nos gozamos de estos acontecimientos. Porque nos manifestará que cuando eso pase. Será una señal que Cristo estará aún más cerca de su próxima venida. Y en la actualidad. Nos da la oportunidad para comunicar el evangelio de Jesucristo. Y recordarle a la gente del juicio de Dios. Que pronto está por suceder. Cuando pasen todos estos acontecimientos. Y ahora es donde podemos traer las buenas nuevas de Jesucristo. Que solo Cristo tiene el poder para librarnos del mal. Para habitar junto a él en la morada celestial. Gracias. Gracias.